¡Suscríbete al canal! 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 para poder tener como la ilusión de la medalla como nos tiene ilusionados Mariana Pajón que lo hablamos ayer de que no es el nivel o no es la hegemonía tan alta que tiene Mariana Pajón aunque sigue siendo Mariana Pajón obviamente pero la competencia ya se ha estrechado a ese margen ya está más estrecho y por eso decimos si no gana medalla de oro igual seguirá siendo nuestra super hormiga atómica que lo ilusiona con lo que vimos en esta... ¿Les parece si la escuchamos? y enseguida hablamos un poco de eso vamos a escuchar entonces a Mariana Pajón Bien, vuelta tras vuelta, día tras día es diferente a lo que hemos visto es un triunfo muy grande y vamos a darle mejor Bueno, es una pista completamente diferente la preparación así fue, hay mucho fondo para aguantar vuelta tras vuelta recuperar bien de una vuelta a la otra y estamos preparados, los tres hemos hecho un trabajo muy grande y ya es simplemente recoger todo eso Yo soy muy agradecida de estar acá la verdad no fue un camino fácil hice mucho trabajo, la esforcé, la di toda para estar acá y ya simplemente todo es ganancia obviamente hay que darla toda porque me encanta hacer esto y me encanta ganar así que eso, para eso se preparas y ese es el objetivo eso es lo que he trabajado, lo que he estado trabajando la fuerza, la potencia nuevamente de estar segura en el partidor y ya es recoger todo ese trabajo que has hecho muchas gracias, gracias por el cariño por la buena energía ahí estaba pues Mariana Pajón no sé si la escucharon, la alcanzaron a escuchar Mariana tiene algo que es muy bueno y es la confianza tan enorme que se tiene o sea, ella está mentalmente preparada para el triunfo y para la competencia antes de la competencia de ayer había colocado en un trino en su Twitter que estaba lista para armar del 100% estaba preparada y creo que lo demostró estaba por ahí con solvencia Mariana Pajón clasificó a esta otra ronda y obviamente es favorita y obviamente tenemos toda la ilusión de volver a ver en el podio pero todas estas carreras sabemos que tienen su riesgo de caídas de pronto no un buen día pero Mariana tiene todo el potencial intacto su mentalidad y esas ganas y ese amor por seguir haciendo las cosas bien o sea, es insaciable Mariana Pajón y eso es muy bueno para el país y yo creo que en ese tercer hit de ayer fue cuando más nos ilusionó porque sí lo ganó más sobrada que los otros dos entonces uno dice no, Mariana está más que lista le va a mostrar ahí también algo no tiene sonido para los que nos están viendo y es que es tanto le alcanza para todo y ese carisma muchos ojos encima las cámaras en todo momento la tuvieron encima pero aquí estamos mostrando un gesto un corazón de pronto para los televidentes de pronto para Vincent yo tuve una conversación con un colega ayer y no me voy a montar al bus no me voy a montar al bus porque no lo hice en el programa pero la conversación fue tres o cuatro horas antes de la carrera y el tema era Vincent y la polémica que hay alrededor y yo le dije yo bueno yo si tengo algo yo siempre le voy a hacer fuerza a los colombianos para mí la polémica quedó atrás pero yo le decía es tanta la fuerza mental que tiene bueno la capacidad mental que tiene Fariana que yo creo que es capaz de contagiar a Vincent y cuando los deportistas sacan o explotan ese 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 poquito de más que los hace diferentes al resto de los mortales a nosotros tres y ese ese poder de sufrimiento no podemos desconocer una buena motivación esa espinita porque es que cuando usted hay veces que es muy bueno que lo piquen a uno yo creo que Vincent si si ya he aprendido algo como de esa malicia o de esa personalidad o o eso que tenemos los colombianos ah bueno ya me picaron esperen a ver aquí tienen aunque yo creo que los deportistas en este en este en esta etapa de de rendimiento de competencias yo creo que prefieren alejarse de las redes sociales y y no estar tanto escuchando leyendo los comentarios creería yo no pero pero vea vea quien fue el que Luis Javier Mosquera se alejó esta mañana le escribí a Martínez a a a Yuvergen y me contestó ¿qué? Carlos Alberto Ramírez el mismo fue el que nos anunció hace 15 minutos a través de su Instagram que estaba lloviendo en la pista estaba como una piscina Sebastián Villa también pone sus cositas la chica Morales también Morales entonces eso es como un juego uno lo usan para para desahogarse y para para estar en buscar un poco de relax yo sí diría yo sí pensaría a Vincent no lo he visto activo pero me imagino que es un blindaje también porque cuando uno lo sabe que no van a venir a ver las redes sociales son muy buenas para unas cosas pero no podemos negar que hay veces tan malas para otras se convierten en una cosa pero impresionante vea queremos saludar por acá normalmente este espacio de los jueves es para Paisa Deportes Live TV que es nuestro programa que va dedicado a la pues para todos con invitados pero normalmente lo hacemos para la comunidad sorda con un intérprete del lengua de señas aquí se une Carlos Areiza que nos está viendo apenas terminan los Juegos Olímpicos vamos a normalizar Caroline Avalos Caroline se encuentra en la casa de Carlos Ramírez acompañándolos también estamos obligando a hacer contacto con ellos pero ellos viven el lado de La Estrella Caldas un sector casi que rural entonces la conexión parece como difícil pero vamos a ver si logramos logramos hacerla ver con este tiempo entonces pero el que te escribió hace parte de la comunidad sorda Carlos Areiza es nuestro intérprete lengua de señas trabaja con la liga de sordos y hasta yo ya iba a decir que un aplauso para ellos claro 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 aquí normal aquí tenemos a María Bayona también que normalmente nos escribe y el trabajo que realiza Carlos es muy bonito precisamente hoy recibieron la bandera de parte del presidente nuestros representantes en los Juegos Paralímpicos y Carlos normalmente que trabaja con la liga hola va Mauricio Ortega vamos a ver cuéntanos entonces lanzamiento de disco ya puedes seguir no dinos ¿cuánto? ya te digo 64 eso es un buen lanzamiento para Mauricio yo en los Juegos pasados lo oí sobre los 62 es una muy buena marca para él el primero de 61.9 el primero que había hecho 64.49 creo creo que podría ser su mejor marca creo vamos a buscarla por acá enseguida si me permite muy bueno muy bueno oiga antes de seguir con esto de la actualidad tremenda pelea la de Ingrid Valencia esta mañana esta mañana para nosotros obviamente pues como derrugada muy buena la pelea porque su rival su rival Maricón Maricón sí pero me acordaba de pájaro pero realmente es Maricón para que no quede tan tan la respuesta a la palabra de Maricón es una boxeadora con muchísima experiencia y yo no lo tenía muy rápida es una de las atletas más emblemáticas que tiene sí no lo tenía yo registrado en mi memoria pues no no lo tenía que los últimos dos combates que había tenido la colombiana Valencia con con Maricón lo había perdido los últimos dos y es una persona que ha sido campeona mundial muchas veces medallista olímpica o sea que no se le gana a cualquier boxeadora y fue algo muy bonito los que tuvieron la oportunidad de ver la pelea la actitud de ella al finalizar yo no sabía yo decía qué pena te interrumpo a mí me tocó verlo en inglés lo estaba contando ahora Sergio porque pues ahora estaba en la cama lo puse en en YouTube en Internet y me arrojó un link y era en inglés y como las dos levantaron las manos y se fue pucha quién ganó qué pasó es que es que esa aceleración fue muy particular Lina yo también porque porque no sé si si la contrincante se sintió ganadora porque bueno uno dice no uno no sabe si es de que se siente ganadora por haber participado pero lo hizo en el momento justo de la decisión del juez mientras esperaba la decisión entonces fue como algo simultáneo se alegró se alegró porque hubiese ganado la colombiana como reconociendo de que había sido de pronto superior a la pelea porque la pelea fue muy reñida la pelea fue muy reñida sobre todo en el segundo round fue pero demasiado demasiado apretado y la decisión no fue no fue unánime se ganó ella Ingrid ganó el primero y el tercero si no estoy mal pero son dos estanchas muy complicadas porque dice lo parejo que estuvo el combate la pelea si claro yo creo que Ingrid Valencia llega pero con la camiseta inflada para su próximo combate porque dejó en el camino a una muy buena futbolista muy buena y la actitud al final de agradecimiento de ella agradeciéndole a todos y el abrazo con Ingrid fue muy muy bonito ese gesto que habla mucho de la cultura oriental de esa forma de ser de no bajarse del ring y no darle la mano a nadie hay un agradecimiento si llegó hasta allá y ella es consciente que hizo buena pelada pero no le dio y listo y así debería ser la actitud de todos los deportistas obviamente perder duele perder duele y no estoy diciendo que cuando uno pierda tiene que celebrar pero si tiene que ser respetuoso con su rival y por lo menos darle la mano un abrazo felicitarlo y no como muchos que se van y ya y se van piedros y creo que es un ejemplo muy bonito de esta futbolista y hace parte de los valores que pregona el mismo olimpismo tenemos que decir que su próximo rival será la japonesa Tsukimi Namiki japonesa ese es un tema otra vez volvemos al juzgamiento completamente completamente y digamos que entramos perdiendo digamos que 0-1 ahí porque obviamente va a haber una inclinación por la japonesa en una pelea que sea muy disputada como la de hoy van a dar a la japonesa ojalá ojalá los jueces sean este combate este combate va a ser va a ser el primero de agosto para nosotros a las 3 de la mañana 3 de la mañana le cuento le cuento chapu aprovechamos porque se está poniendo varia gente por acá Luzmila de la Rosa Mejía nos saluda Juan Carlos Echeverry Juan Carlos Echeverry felicitaciones nuevo miembro del comité ejecutivo de la liga de patinaje de Antioquia que fue elegido ayer que tendrá empezado a operar el próximo 6 de agosto con Juliano Osorno como nuevo presidente quedó Juan Carlos que es uno de los hombres que trabaja por el hockey quedó Isabel Correa que es de las que trabaja por el patinaje artístico Milton Baez también que ya estaba y el otro miembro es Rodrigo Rivera el chipote a ellos felicitaciones y esperemos a ver que que sigan trabajando por el patinaje porque ya lo han hecho muy 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 bien hasta ahora pero todavía hay mucho por hacer de hecho hola y hablando así como de noticias varias saliéndonos un poquito de los olímpicos no sé si vieron que Nairo inauguró una tienda de ciclismo en Bogotá no en una nación de lujo lo inauguró en el sur lo tiró para el sur de barrio sí 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 accesorios todos los implementos de ciclismo sí porque él contaba que era el sueño del papá tener una bicicletería y aunque esta pues tiene herramientas y todo no es exactamente como lo que soñaba el papá sino algo más grande pero bueno ahí cumplieron el sueño juntos ahí vamos ahí vamos viendo la foto ahí la están viendo ah bueno y tiene una pista una pista para que la gente vaya y monte ahí estamos viendo adelante Lina que tiene una pista de 450 metros para que la gente vaya y monte o sea que debe ser como una especie de mini velódromo que será yo no sé que tan grande o realmente no no he visto pues fotos de la pista pero la idea es que la gente vaya y se divierta bueno les cuento algo para que vamos picando acá estoy viendo un registro que tuvo Mauricio Ortega el año pasado no sé si de pronto tienes ahí acceso a las otras marcas que se van haciendo Lina pero parece que el año pasado Mauricio lanzó la mejor marca del mundo con 7026 70 7026 falta ver hay que hay que mirar bien en qué condiciones si fue un lanzamiento ustedes saben que que en ese tipo de de deporte analizan el viento la altura de la competencia pero con 7026 y es un numerito que uno dice se puede esperar el arma de Mauricio o sea que o sea que está para pelear está para pelear igual igual que tanto puede afectar el clima la lluvia en estos momentos allá yo creo que sí yo creo que sí claro sí total de pronto no se hagan marcas tan tan altas sí aunque aunque hay hay registro de buenos de buenas marcas en otros deportes que han marcado récord de Mauricio 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 es un deportista que yo pienso que es de los que ha tenido la oportunidad de preparar ese ciclo ha estado lleva varios meses hemos dicho yo pienso que Mauricio todo este año ha estado prácticamente compitiendo en Europa y eso favorece en gran medida la preparación y las posibilidades que pueda tener en estos Juegos Olímpicos oiga en el medallero general China ya superó a Japón sí Japón duró tres días en lo más alto de la tabla con con las competencias que ellos tenían en su en sus cuentas de Judo y demás pero China ya le pasó aunque tiene la misma medalla de oro aquí la estamos viendo aquí la estamos viendo Japón tiene 15 medallas de oro ambos pero Japón China tiene 7 de plata Japón tiene 4 y China tiene 10 de bronce y Japón 6 para un total de 32 medallas de China y 25 de Japón el tercero es Estados Unidos con 14 de oro 14 de plata y 10 de bronce para un total de 38 medallas Colombia sigue en la posición 47 con la medalla de plata estamos estamos ya la veo aquí yo lo veo en la 46 en la que tengo hasta las 7 y media de la noche pero ya cambió yo la tenía también en 46 y acá me acabo de fijar y ya somos ah bueno además que ya se han entregado algunas medallas de hecho de hecho Ecuador iba en el puesto 31 y pasó al 32 o sea que uno de los de los que no a esta hora estamos es que hay que tener en cuenta que a esta hora están en pleno competencias en Tokio allá son empezó la jornada del día de ayer y eso va a estar moviéndose ese medallero constantemente estamos pendientes a ver si si logramos hacer esa comunicación con con carola si ahí está ahí está tratando ahí está tratando de de hacerlo bueno me encontré por acá esta mañana esta tarde ahorita una a propósito de Mariana Pajón hay una chica que se llama Sandra Patricia Gómez Sandra es una de esas ciclistas recreativas consumadas ella fue ella fue no sé si patinadora o ciclista también Sandra Gómez si yo creo que ella fue ciclista ella fue también ciclista pues se dedicó a la pintura ya que estamos viendo una pintura que hizo alusiva hace mucho tiempo ella ha pintado a Caterine pero pinta mucho sobre ciclismo y ahí hice una pintura sobre sobre Mariana para que los que nos ven pues la puedan la puedan disfrutar ahí también quería hacerle como ese ese reconocimiento de ese arte tan bonito bueno Chapu España Argentina en baloncesto hoy está bueno no pero ya estuvo bueno por eso si ganó España ganó España pero pero fue un partido muy parejo cuando yo que estaba bueno el baloncesto ah está emotivo está emotivo si claro no total España a ver a nivel FIBA España tiene un proceso muy interesante obviamente los serbios y toda esta parte de de Europa son los fuertes o sea la escuela Serbia es la que manda la parada a nivel FIBA y España ha tenido una una retroalimentación con con los serbios de muchas cosas pero el trabajo que España ha hecho es es maravilloso y un un duelo muy muy especial de veteranos de escuela por Argentina que es un veterano y y por España se me fue el nombre en este momento se me fue el nombre en este momento que habla muy bien del profesionalismo cuando usted es un profesional cuando cuando usted se se cuida cuando usted es consciente de que los años no pasan solos y que usted se debe debe ser responsable con su alimentación responsable con su preparación física responsable con sus compañeros que vienen vienen atrás pues se tienen ejemplos como esto el caso el caso es cola o el caso de de este español que no sé por qué me lo he nombrado en este momento son jugadores que que se convierten en referente para los que vienen atrás y que de pronto piensan que la juventud o que el talento es suficiente para ganar campeonato y eso está demostrado que usted con solo talento no gana campeonatos o con solo talento usted no es no se convierte en un referente o una estrella del deporte al talento hay que ayudarlo obvio hay jugadores que usted dice este vino hecho este vino de fábrica y hay otros que son hechos que son hechos por la por por la preparación atlética hablando en temas digamos de del fútbol para que muchos lo tengan más claro uno puede decir en este caso en hoy en día que la disputa es entre Messi y Cristiano uno puede decir que Messi vino de fábrica lo de Messi es inacto le vino de chisme en la cabeza y en las piernas y en su habilidad y lo de Cristiano es fabricado lo de Cristiano es trabajado si Cristiano no le hubiese colocado el profesionalismo la responsabilidad de su cuerpo de su alimentación de quedarse más horas entrenando de quedarse pegando las balones un tiro libre de de saber que tendría que mejorar la saltabilidad la potencia de sus piernas pues no hubiese sido el Cristiano que es hoy en día entonces digamos que son como esas diferencias hay unos que tienen marcado el chip y llegó con ese talento hay otros que son hechos pero usted con solamente talento no le da Messi con solo el talento no le hubiera dado si no hubiese sido responsable disciplina la disciplina la disciplina del español que estás hablando en la NBA ¿Quién? ¿Paul Gasol? ¿Paul Gasol? ¿Quién? Paul Gasol claro Paul Gasol los hermanos claro los vi jugar los hermanos Gasol claro sí Paul es un veterano y todavía juega sí Paul es súper veterano y tiene un campamento que es muy muy reconocido en España el campamento de Paul Gasol porque hay muchos hay muchos futbolistas futbolistas basquetbolistas que una vez retirados montan el campamento porque digamos en Europa o en Estados Unidos es muy popular el tema de usted ir a un campo a un campus a entrenarse con cierta figura Jordan lo tuvo hasta hace poquito el campamento de Michael Jordan y para ser digamos que honestos los campamentos no son tan efectivos como otros o sea no son tan tan detallados o tan beneficiosos para los deportistas como otros pero obviamente los chicos van por ver a esa estrella que brilló en la NBA por la actual experiencia sí exacto digamos el campamento de Michael Jordan era una locura y niños de todo el mundo y entrenadores de todo el mundo pero el que sabe de campamentos pues es consciente de que el campamento de Michael Jordan pues no era el que iba a sacar la estrella o el que iba a mejorar ciertos aspectos de los deportistas no era más por estar ahí el champú el champú que llaman el sueño la ilusión la organización el campamento duró con el campamento 24 años 23 perdón no 22 años 22 años duró con el campamento hace poco vi y se cansó hace poco vi una película en Netflix no sé si se llama El entrenador o algo así no sé si la vieron es precisamente sobre un entrenador de baloncesto y ese tipo de campus y el baloncesto universitario y esa lucha por llegar al profesionalismo hay muchas películas pero esa esa es bien bonita y creo que creo que fue pasar una historia real pero eso era al entrenador que saca a un muchacho de un equipo y después volve pidiendo perdón y es de un baloncesto colegial la película es muy buena la película es muy buena porque se muestran todos los valores y como un equipo logra o como alcanza ser campeón o ganar torneos está con la disciplina con la forma del trabajo que es lo que le falta a muchos chicos o que le falta a muchos latinoamericanos que es relajado y que piensa que con solamente el talento le bastará y resulta que cuando usted llega a un nivel competitivo se encuentra con muchísima gente que tiene el mismo talento suyo o superior y con mayor capacidad de entrenar o de estar serios a la hora de asumir como ese profesionalismo me contaba un amigo que mandó al sobrino a entrenarse en fútbol a Argentina los llevaron llevaron cuatro pelados de aquí de Colombia y mientras ellos terminaron el entrenamiento y se iban de turistas a conocer la ciudad y montar en los buses y mirar todo lo que uno ve cuando va a otra ciudad como turista los deportistas de esa ciudad los futbolistas se quedaban entrenando a los 15 días ya los devolvieron para acá porque los de aquí estaban iban a entrenar dos horas y ya después iban de rumba o lo que sea la disciplina la disciplina total es que la disciplina es muy importante y por eso colocamos estamos hablando de este tema de disciplina porque estaba Polgasol y Escola jugando con Argentina y España respectivamente de ejemplos de llegar veteranos al fútbol o al baloncesto o al ciclismo digamos caso María Luisa Calle 51 51 51 tiene y todavía todavía pedalea de lo lindo y todavía le da y usted va por el llano grande y usted la encuentra subiendo y montando y o sea son casos que usted dice esto es increíble o sea si usted se cuida usted puede porque usted lo marca desde antes de comenzar de que su carrera deportiva termina a los 30 o termina a los 32 o a los 33 sí y ya y Caterina tiene 37 años Caterina tiene sí tiene 37 tiene 37 años es come años por ahí tiene 37 años crean el chapu crean no no claro no le voy a creer ni más faltaba vamos seguimos pendientes porque continúa la lluvia todavía ya como que cesó ya amainó un poco la lluvia pero en todo caso la pista tiene que entrar como a un proceso de secado es un material especial pero si de por sí estando seca hay veces se complica para las caídas ya pensarán ustedes cómo puede llegar a ser de correr húmeda vamos a estar aquí Checho y hablando de Caterina perdón que lo interrumpa no tranquila a la madrugada también la vamos a tener compitiendo analizamos la programación 5 de la mañana analizamos la programación o qué de lo que tenemos acá porque es que aquí está bregando ahorita estaban en los 3.000 metros con obstáculos yo tenía registrado un colombiano a Carlos San Martín pero no le he podido pero yo no lo he visto tampoco yo tampoco pero estaba para las 7 y media de hoy vamos a ver en la primera ronda masculina aquí tenemos ya el cuadro el cuadro de la programación que está con con Sebastián Muñoz a las 7 y 52 a las 17 y 52 eso fue a las 5 a las 5 casi a las 6 de la tarde de hoy de nosotros está programado los 3 del BMX tendremos tempranito para los que madrugan Isabela Arcila en los 50 metros Spal 100 metros 100 metros libre la tengo yo yo la tengo en los sí 50 libre eliminatorias ya le confirmo ah bueno sí 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 lo de San Martín fue a las 7 y media Mauricio está en este momento Caterine a las 5 y 5 de la mañana y también oiga es que hablamos hablamos siempre de Caterine pero con ella no podemos olvidar que hay una chica que es el releo que se trata de Josiri Josiri Urrutia ese es el releo del salto para nosotros ahí también con el atletismo ya van empezando las pruebas para mí una de las más llamativas de una ronda de unos Juegos Olímpicos porque reúnen en el mismo estadio todas las disciplinas ahí vemos los 100 los 400 están en este momento en el en el salto alto salto triple salto largo en el éctatlón que también se disputa ahí los lanzamientos o sea que ya se viene para mí uno de los momentos más emocionantes de estos de estos Juegos Olímpicos y son esas pruebas de atletismo oiga haciendo un paréntesis aquí que me estaba acordando espérenme un segundito aquí que veo a a ver si la logro congelar quinto 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 a Mauricio Ortega se me fue vamos a yo 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 lo yo lo cogí acá vamos a ver si lo logro si lo logro cogerse adelante chapo y a ver si logramos rescatar aquí el resultado no que pena y que vergüenza haciendo el paréntesis de Juegos Olímpicos lo que pasó en la Florida Cup con hijita fue el partido de Atlético Nacional y Millonarios que se agarraron los hinchas con hijita total o sea un partido que ganó Nacional 3-2 más allá del resultado es la vergüenza y la pena de cómo estos hinchas hasta en Estados Unidos que vivían allá el fútbol haciendo de 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 esa vergüenza que muchas veces empañan el espectáculo como tal en Estados Unidos pasó la coina emprendido contra hijita los medios capitalinos en medio de su afán de del espectáculo de querer tener el amarillismo señalaron primero que hijita había provocado los hinchas de Millonarios luego se demostró que no que fue el contrario un hincha de Nacional insultando a un jugador de Millonarios sí pero pero ojo ojo que cuando usted la gente justifica las cosas cuando metió con el jugador de Millonarios Macalister Silva le mostró la camiseta le levantó a Fernando Uri la camiseta mostrándole a los hinchas por lo que viene pasando con todo el tema de la demanda entonces hay una provocación inicial de parte de los deportistas que son también responsables y deben ser más duros y profesionales a la hora de usted provocar a un hincha y después no puede salir pidiendo respeto o demás luego viene la reacción de los hinchas de Millonarios Higuita y Pacho Maturana salieron del Camerino o de sí creo que salían del Camerino y los hinchas de Millonarios la emprendieron contra ellos el hijo de Higuita Andrés por ahí Trino escribió en su cuenta de Twitter lo que había pasado la versión de ellos obviamente que dicen que hubo unos insultos y que pues bueno con los insultos no hay problemas porque hace parte pues como de del fútbol y es normal que un hincha de Millonarios pues no tiene Higuita y Higuita jugó en Millonarios también debutó en el 86 86 creo antes de pasar es que falta mucha memoria también sí pero igual fue un paso fugaz un paso fugaz de de Medellín a Millonarios cuando llega Nacional pero en fin o sea obviamente es un referente de Atlético Nacional y la hinchada de Millonarios no se quiere jugar en Nacional eso pues hay que tenerlo pues muy claro pero igual los insultos listos no hay problema pero cuando ya se meten y quieren según el Andrés Higuita dice que se se intentaron saltar las vallas para agredir físicamente a Maturana y a Higuita pues uno dice hombre que es esta locura pues en un partido amistoso entonces y decían que Higuita porque había reaccionado que también insultó a los hinches de Millonarios hombre pues ustedes los están insultando y ustedes ven que se van a meter ustedes también tampoco la queda con los brazos cruzados para no que le peguen y más porque el propio Maturana pues es un señor con todo el respeto que ya está de edad Maturana no tiene 30 años y Higuita tampoco tiene tampoco tiene 30 años y entonces si esos hinchas la creen a los jugadores o a Higuita o a Maturana pues ellos también tienen que defender pero más allá de quién fue el culpable quién empezó quién no es lo triste de que hasta en Estados Unidos hinchas que viven allá tienen que generar no y un certamen un certamen un certamen amistoso como en la Florida Cup sale siendo la imagen está jugando el Everton con James que también jugó está Millonarios está Pumas de México es un evento que se hace anualmente en Honrando Florida que que es más que esa posibilidad que le brinda la posibilidad a inmigrantes de ver a sus equipos que es un momento es para para disfrutar para gozar en familia en Estados Unidos da posibilidades al estadio uno tomarse la cervecita en el estadio que aquí no lo podemos hacer y danos la oportunidad en vez de ponerse uno a aprovechar pues salen con eso vean vean les doy les doy los resultados de de Mauricio del tema de Mauricio Ortega ya por aquí lo tengo tenemos a de Suecia Daniel Stahl lanzó 66-12 en el segundo lugar Andrew Giusius con 65-94 yo creo que este es de Lituania en el tercer lugar Denny Matthew de Australia con 65-13 y en la quinta posición 64-49 para Mauricio Ortega de Colombia 64-49 que fue el lanzamiento que estaba referenciando Lina en su momento Checho hola usted decía que Isabel Arcila competía en qué en los 50 espalda yo digo que yo decía que en los 100 metros libre sí y en la fecna aparece que en 50 metros libre sí usted tenía un pedacito y yo tenía la mitad yo voy a poner aquí les voy a poner aquí a los a los televidentes les voy a poner el esta es la programación que nos entrega el Comité Olímpico colombiano Isabel Arcila 50 libre 50 libre eliminatorias 50 libre Chapu a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana aquí me está alguien me está escribiendo ahí porque no había explicado lo de Argentina que Argentina me quedó eliminado de baloncesto la tiene muy dura porque Argentina perdió en su primera salida con Eslovenia sí que fue un partido donde donde los eslovenos pues dominaron completamente ahora pierde con España deberá jugar contra Japón la tiene muy complicada para que pueda clasificar Argentina España ya clasificó y Eslovenia también entonces el primer partido de Argentina es con Japón que obviamente es muchísimo más parejo y tiene superioridad Argentina pero como hemos hablado la localidad pesa mucho y en el baloncesto los arbitrajes sí que pesan los arbitrajes en baloncesto son muy influyentes y cuando hay una localidad el pito que le pueden dar a un equipo es inmenso entonces la tiene para arriba el quinteto atención 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 que ya ha comenzado las semifinales cuarto Carlos Ramírez cuarto Carlos Ramírez sexto Vincent Peluar ahí ya está cuarto cuarto en el hit en el hit que se fue ya arrancó ya arrancaron ya arrancaron las competencias vamos sí esa es esa es vamos a ver aquí si no estoy mal cuarto y sexto respectivamente así que diríamos que con ese resultado debe estar clasificando Carlos Ramírez Carlos Ramírez sí sí señor Vincent Peluar vamos a ver aquí la repetición que nos pongan aquí la la tabla y cuarto lugar se ve la pista húmeda está la pista húmeda yo creo que cambia de gran manera las condiciones se viene el siguiente hit ya ha empezado y muy puntuales hermano Lina me decía que temprano habían dicho que había pronóstico de lluvia y eso eso no falla eso no falla pero por lo menos los japoneses han sido más respetuosos con el con el medio ambiente y no han querido jugar de Dios en en Pekín en el 2008 los chinos sí modificaron el clima porque había había lluvia y lanzaron una bomba de hidrógeno al aire para que no lloviera para que no lloviera en ciertos días oiga pero es que bueno aquí está aquí está se viene el segundo hit de los hombres un latinoamericano Alfredo Campo del Ecuador también está ahí está también creo que Resende está de Brasil con el número 500 sí Renato Resende 30 años el corredor de Brasil vemos un norteamericano con el número 24 se trata de Corben Charra vemos ¿sabe qué Chapo? me llamó la atención de ayer de estas competencias de BMX algo muy particular porque no suele no suele ocurrir y son los el tema tecnológico un corredor holandés vamos a ver si anoté hay un ecuatoriano ahí sí es el que habíamos anunciado Alfredo Campos Alfredo Campos Joris Daudet también una de las de las figuras le cuento al tema que le iba a dar la apreciación que le iba a dar hay un holandés no sé si sea este que va por el carril número 8 el 313 que usa bicicleta con cambios de BMX con cambios con cambios eso es una novedad para mí un riesgo muy alto también porque en 35 segundos con cambios creo que es el primero que las usa esa es una novedad y muy muy alta tres banderas de Colombia vemos en esa pista no veo más banderas va Rysende en la tercera posición en el holandés Kiman que ya ha sido campeón mundial pasa de primero Rysende va de tercero por aquí va entrando por el carril interno parece que va a ser para Kiman el de Países Bajos y puede ese yo creo que es el que yo te digo que puede tener la bicicleta con con cambios no sé a qué hora si le dará uno para pensar para hacer para manejar una relación en un deporte una pregunta ignorante el ecuatoriano segundo Lina y eso es permitido es posible si está es porque se puede lo que pasa es que uno ya decía el rollo es que usted en algo tan cortico que de 35 segundos máximo 40 esta que tiene porque está larga si esta porque porque la alargaron un poco la pista pues uno puede empezar a manejar relación y todo eso eso es una verdadera novedad para mí para mí es una verdadera novedad el que el que esté el que esté este esta se lo di es que la mostraron y todo la bicicleta no creo que tenga tres o cuatro piñones ahí yo creo que debe ser un segundo piñón pero vamos a buscarlo bien este keyman es uno de los favoritos para llevarse el oro el oro olímpico yo creo que ahí ya deben estar las clasificaciones y dice así keyman campo guay de gran bettaña y lloris doudet de francia en la cuarta posición el brasilero al final quedó quinto renato risende y vamos entonces enseguida a estar pendientes porque ya se viene mariana pajón mariana pajón y a estar pendientes de lo que decíamos y si sale en ese primer carril que es ese carril donde ahí ya la vemos ahí sentada mariana al fondo tranquila donde estamos acostumbrados a verla por el carril número uno eso es una ventaja cuando usted es el que el que ocupa ciertas posiciones tiene tiene esa oportunidad de tiene esa oportunidad de escoger y el que da esa ventaja es salir por el primer carril ¿por qué? porque la primera curva está hacia la izquierda entonces es unos centímetros que se gana bueno yo he visto yo he visto siempre gentecita en las tribunas pues son delegaciones otros deportistas pero pero por ejemplo ahí están mostrando en la pista de BMX y y yo no sé una delegación grande tiene Colombia ahí sí pero la mayoría son que hacen parte de esa comitiva aquí no lo estamos viendo de sombrilla algunos o sea que todavía puede estar brisando con sombrero volteado camiseta amarilla ayer vimos ayer vimos que Rigo se fue a visitarlos a todos sufrió foto con Mariana y los tres biciclosistas con los de clavados con los de clavados con los boxeadores y Rigo mencionaba que de ahí para Urrao a tomar agua panelita con con arepita me imagino que al hombre le gusta todo eso bueno hay otro tema que no has tomado no habíamos mencionado y es que las cifras que ya superan los 100 contagiados de COVID en estos Juegos Olímpicos los 100 los 100 o sea que yo me imagino cada vez son más los retiros se van a ir viendo todavía faltan estamos a 29 faltan 10 días exactamente de competencias terminan el 8 de agosto ese 8 de agosto tenemos participación con con Kevin Santiago Quintero que es el corredor de la pista del Keiling y donde hay una gran expectativa también con él y la alarma está porque en el país también siguen aumentando los casos nunca habían tenido esa cantidad de contagiados en Japón es una cosa impresionante porque las cifras de contagio de Japón eran irrisorias es un país de más de casi 130 millones de habitantes y uno mira la cantidad de contagiados y tenía casi que una cuarta o una octava parte de lo que tiene Colombia entonces mucha gente decía que eran por ahí llegaron a mencionar unos que no que eran una raza especial otra otra hipótesis habla de que sufrieron una una situación similar otro virus muy similar al COVID que que les trajo inmunidad pero eso ya pues lo lo dirán los científicos yo ya en ese campo no me meto lo cierto es que yo soy así no no que yo aquí estaba mirando que se nos había pasado hablar de Sebastián de golfista claro tú participó esta mañana tuvo muy buena participación sí o sea tuvo muy buena participación la competencia también la suspendieron por tormentas eléctricas cuando iba en el año 17 recordemos que son 18 años cuando iba en el año 17 la suspendieron por tormentas los primeros 10 bien muy bien muy bien sí sí no súper bien hoy 29 hoy 29 29 30 y 31 no el primero pues el primero 31 primero de agosto terminada la competencia de gol y el colombiano no va metido ahí mañana mañana a las 5 y 50 de la mañana nuevamente empieza el ah no 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 vamos a ver para qué hora sí no 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 es que es una es una promesa le cuento chapu que parece que nuevamente la lluvia otra vez empieza a ser de las suyas allá en japón porque está parcialmente detenida la competencia vemos a a mariana aquí están enfocando ya las banderas de colombia me puse la chaqueta de selección colombia a ver yo la veo linda aquí otra vez yo la veo luz que ahora sí de la hija me la robé pero bueno ayer ayer resaltábamos algo no se ven los patrocinadores porque yo creo que también hay que hacerle agulla y comeo necesitamos necesitamos más comeo para los deportes acá en Colombia deportes que que les llegue ese padrino que les llegue ese pero confederaciones responsables no se roban la platica ah bueno sí en esa estamos claros que la repartan para todos oiga de las fotos en el baloncesto había un patrocinador tan bueno pero tan bueno y lo dejaron ir espantaron a directv pero hubo hace varios años estaba salud cop ah sí salud cop que terminó enredado el dueño sí enredado con el tema de plata ahí ya están en el partidor vamos a ver por aquí cuando una federación de deportes tiene un patrocinio bueno y le van a ir formar los manejos sí bueno dentro dentro de esas fotos dentro de esas fotos que que me encontré por ahí en redes les muestro esta y son los chicos de clavados Daniel Restrepo Sebastián Villa Sebastián Morales el profe Jaramillo y en la mitad Óscar Urrea un técnico antioqueño pero que hace parte del equipo técnico de clavados de la selección de Brasil vamos a ver entonces si alcanzamos a ver este primer hit que es donde está Mariana ah bueno si no pero ya yo creo que ya ya van a empezar a hacer la fila faltan miremos a ver si alcanzamos a dar aquí la noticia con ellos bueno lo cierto es que según el orden de salida que vemos ahí si va por el carril número uno Mariana si va por el carril número uno bueno ahí hay algo de tranquilidad ahí la clave la clave y por eso se menciona tanto ese carril es que es vital una salida una buena salida que le permita esa ventaja para no estar ahí en la pelea de las caídas que se dan tratando de rebasar haciendo esos rebasos sobre todo siempre que yo las competencias de Mariana usted compara a los deportistas y todas unas macancanas unas viejas gigantes con Mariana y chiquitito la hormiga atómica con pinta de nada la hormiga con pinta de nada si no pero oiga chapu pero yo yo le digo algo yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad Mariana va por el carril 4 va por el 4 si ve que había dudas con eso por el del medio va entre dos norteamericanas va entre dos norteamericanas en el carril número 1 va la australiana vamos a ver si va la australiana Asaya Sakakibara y va en medio de Alice Post o Willowie y Felicia Stency Willowie es la que conocíamos con Alice Post que mencionábamos ayer que neozelandesa Rebecca Pech Mariana aquí va Smulder la hermana de Laura Smulder de Países Bajos con el número 155 tenemos a Drew Mickelsen de Canadá con el número 6 la norteamericana Felicia Stency 26 años por el carril vamos a ver aquí le cuento carril número 4 Mariana Pajón 29 años con el número 100 saluda a su afición y vamos a ver hoy estamos viendo yo creo que ese va a ser el principal reto de Mariana salir en esa posición hoy vamos a ver otra dimensión de Mariana Zoe Clarsens de Suiza y la australiana por el carril número 1 con el número 88 Zaya Sakaki Vara ay que puta caída caída pero ahí está Mariana ahí va Mariana o cayó Mariana se cayó yo te va de última Mariana no va de última que puta caída ahí dice una palabra no 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 ahí se puso de primera ahí se metió Mariana alcanzó a recuperar ahí posiciones ya ganó ya ganó es que en en internet la tenemos retrasada yo la tengo muy retrasada mira como fue atrás para adelante sí 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 cayó la Suiza ay enorme Mariana Mariana estuvo de sexta estuvo de sexta de sexta la última porque cayeron cayó la Suiza y una de las norteamericanas la favoreció en una de las curvas que se tocaron la que iba de primera y segunda claro claro tocó la australiana ahí junto a la otra norteamericana creo que es Alex Willoughby ah no Stencil que fue la que la que iba ahí de primera Mariana antes del penúltimo peralte y Mariana en esa última curva le cuento que esta es una de las carreras que yo creo que Mariana jamás va pero se le cayeron al lado a Mariana muchachos histórico histórico la que cayó sola no no con la Suiza con la Suiza ya se tocó con la Suiza no la Suiza se tropezó sola por eso se tropezó sola ese toque fue fundamental que se metió Mariana apenas tocan ellas dos oiga pero lo que acaba de hacer Mariana es una proeza de todas las cosas que haya hecho ella en su carrera les aseguro que nunca le había tocado vivir una situación de estas no porque siempre es que hay siempre adelante no pero pero en la pero en la pero en la primera salida es que es eso de ese primer carril la caída fue cuando en el primer salto cae la Suiza y el efecto boliche o bolos barrió pero pues que Mariana generalmente no tiene nadie adelante por eso tuvo las seis o sea tuvo cinco por delante por eso yo le aseguro que poquitas veces y es que nunca había estado en esa situación en la salida con cinco por con cinco por delante no 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 es maravilloso Mariana es demasiado inteligente para correr definitivamente hace hace cinco años yo creo que he contado la historia de esta semana esta es a Lisboa la que estamos estando ahí me tocó estando en Estados Unidos hoy monté yo un estado que fue en Rock Hill con Mariana en esa carrera vi quedar campeón mundial a a Juan Camilo Ramírez Gufi uno de esos biciclosistas que viene ahí atrás y saliendo se desenchocló se le sacó el pedal son 35 segundos y usted ya perdió tres o cuatro obregando a poner el choque y empezó de atrás para adelante algo muy similar algo muy similar yo estaba lo de la meta yo estaba por ahí diez metros antes de la meta diez metros antes cuando pasaron enfrente de mí iba de segundo y quedó campeón lo de hoy de Mariana es apunte no 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 vamos con el segundo hit que yo creo que es el hit más fuerte porque ahí está Laura Smulder está la chica Reynolds también la australiana pero buenas me parece de buen augurio esto que acaba de hacer Mariana es una cosa impresionante nosotros con esto todo retrasa oiga me dice la niña por allá como así Mariana ya ganó y yo no nos dañe el programa por favor bueno nueve y cinco de la noche lo que usted me diga no pues dejemos para mañana aquí nos estamos viendo toda la competencia ah bueno dejemos para mañana listo listo dejemos para mañana entonces porque aquí a seguir conectados entonces con Mariana Pajón y yo creo que buena noticia buen presagio buen presagio que bueno que hayan podido acompañarnos no pudimos estar acompañados teníamos toda la intención de tener a Caroline también desde la casa de Carlos Ramírez pero pues el internet y el mismo clima también hace de las suyas si nos perjudicó ahí la cosa nos vamos con buena noticia hasta mañana recuerden compartir recuerden compartir el programa mañana de pronto si está el pájaro ese pájaro celebra más que pero bueno chao chao nos vemos chao que estén bien feliz noche chao ¡Gracias! 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 Unidos somos la fuerza que te da, otro hay al respirar Indeportes, somos campeones de corazón Indeportes, grandes logros de recreación Indeportes, por las medallas y el honor Por Antioquia y por el deporte una sola voz Indeportes, Antioquia Indeportes, unidos por el deporte Indeportes, smoke, kitten Atención instruña Underでmos en una dirección Indeportes Indeportes, tu medicinas y prohibibas Indeportes, tu remarkes Indeportes, tu compañeras Rica Indeportes, tu�